¡Oh! Ay, ay, ay. Muy bien, saca Una de las callaves Y saca esta tortilla Venga, Javi Venga, saca la mano Saca la mano Venga, va Vale Súbete un poco más Que te las tomen Que te las tomen Bien, vale Suave, también Bien, bien De afuera, mueve Vale, vale, Javi Bien, bien Súbete, Súbete, Súbete Javi, Javi, Javi La de azul, la poca chiquitina Te mire y sonríe Te lo juro No, si usted dice que está jodido No, si usted dice que está jodido No, no, no No, no No, no, no ¿Te pones la luz? Vamos, subimos Pues te pones a la luz o nada Dale, dale